1.26 de la tarde, viernes 15 de enero, en directo en el Correo de Andalucía, con Antonio Viola. Muy buenas tardes, que la Copa del Rey nos trae con informaciones y los taurinos también están que echan fuego con una nueva normativa, parece, de Facebook. Rafael Avilés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elin. Arrancamos contigo. ¿Qué está pasando con los toros y con esa persecución a través de Facebook? Bueno, como sabes, en Facebook se pueden denunciar ciertas fotos, fotos pornográficas, fotos que inciten a la violencia, desgraciadamente. Y ahora, otro de los que permite Facebook es denunciar fotos relativas a la tauromaquia, que inciten a la tauromaquia, también a la caza. Con lo cual, bueno, pues tengan cuidado los que quieren colgar fotos dando pases. Aquí, por ejemplo, en esta casa tenemos un buen compañero que da muy buenos pases de... El querido Antonio Delgado Roy, además suele poner su foto, y Víctor García Rayo también. Sí, pues eso ahora Facebook lo va a penalizar. En principio permite que se denuncie y no tiene nada de extraño que poco a poco metas esos robots, digamos que seleccionan esas fotos y las hacen desaparecer, y si son reincidentes les cerrarán la cuenta. Así que Facebook parece que nos gusta mucho, o sea, a los toros nos gusta mucho a Zuckerberg. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que se supone que se puede hacer? Es decir, lo que estoy queriendo decir, ¿va a haber algún tipo de movimiento? Porque para algunos los toros, evidentemente, es maltrato animal, pero para otros es una fiesta nacional. Es decir, ¿habrá alguna campaña reivindicativa o algo? Tendremos que estar pendientes de lo que va ocurriendo como contestación a una medida que, hombre, nos parece cuanto menos unilateral. Me temo que con lo grandísimo que es Facebook, él impone sus normas y creo que los taurinos no tendremos nada que hacer en ese sentido. Bueno, pues tendremos que usar otras redes sociales que las hay, tampoco pasa nada. Bueno, lo que sí parece que le pasa es al Sevilla con la Copa del Rey, porque tenemos ahí un titular que en breve, aproximadamente unos 10 minutos, lo adelantará también Antonio Viola en ese avance informativo de estar pasando, pero de momento aquí a mediodía, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues que se ha producido el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, ya solo quedan 8 equipos, Eli, voy a mirar la chuleta porque no me lo sé de memoria. Sí que te digo que el Sevilla, bueno, pues ha tenido un emparejamiento, vamos a llamarlo así, liviano. Se va a enfrentar al club deportivo mirandés en los cuartos de final de la Copa del Rey. La ida será el miércoles, el próximo miércoles, en el Ramón Sánchez Pijuán, la vuelta el miércoles siguiente, en teoría, todavía no hay horarios oficiales fijados en el municipal de Anduba, en Miranda de Ebro. Bueno, es un emparejamiento liviano y que puede hacer pensar al sevillista que va a estar en las semifinales de la Copa del Rey. El resto de emparejamientos son los siguientes, Valencia Unión Deportivo de Las Palmas, Athletic Club de Bilbao, espectacular esta eliminatoria. Fútbol Club Barcelona, Sevilla Club Deportivo Mirandés, como comentábamos, y Real Club Celta de Vigo, Club Atlético de Madrid. Sí, ya pueden ir haciendo las cámaras de quiénes son o cuáles van a ser los cuatro equipos que queden para esos semifinales. El Sevilla está en esa terna, seguro, de todas las cuentas que nuestra audiencia quiera hacer y que han hecho todos los aficionados al fútbol en el día de hoy. Y ojo, porque hay que estar muy pendientes a varios temas en la mañana. Encho Renela, jugador del Betis, empieza la operación salida, se va a marchar al Valladolid. A ver si soy capaz de pronunciar el equipo al que se marcha Jordi Figuera, creo que se dice o se pronuncia Erkis Spor, de Turquía. Es el colista de la Liga Turca en primera división. Parece que Jordi Figuera se va a marchar allí. Nosotros contábamos que tenía una oferta de la ECA de Atenas griego, pero parece que este equipo turco va a llegar a un acuerdo con el propio futbolista y también con la entidad. Al margen de eso, la contratación inminente de Juan de Ramos como técnico del Real Betis Bonompié. Ayer en Alicante, en Elche, estuvo reunido con José Miguel López Catalán, con Ángel Aro y con Eduardo Maciá. ¿Las cláusulas que le impone? Se están sentando las bases. A día de hoy hay una diferencia importante, para que tengas una idea, en las principales económicas Juan de Ramos percibiría, vamos a entrecomillar esto, un millón y medio de euros por lo que queda temporada hasta mayo y tres por la próxima. Esas son las exigencias netos, con lo cual en bruto hablamos de otras cantidades todavía más importantes, prácticamente el doble. Entonces, estas serían las exigencias de Juan de Ramos para lo que queda de esta y otra más. Pero al margen de eso hay otras muchas exigencias, como por ejemplo, poder tener a su gente trabajando con él. Esto es básico para el técnico manchego. Si no está su equipo, si no está su gente, no viene. Bueno, pues de todo eso le seguiremos hablando en el Está Pasando en breve. Y para ir cerrando, Rafael Avilés, responsable de la página web, cuéntanos. Sí, un asunto que ha saldado hace una hora aproximadamente, se ha dictado prisión para un joven de aquí de Sevilla, de 21 años, por maltratar a su pareja e intentar violar antes a una amiga de su pareja, de su novia. Pero no contento con eso, previamente le había robado el teléfono a un menor. O sea, un verdadero tesoro. Un verdadero tesoro. Un 21 añito. Bueno, pues en el correo web recibirán toda esa información. Ahora mismo sí están intentando bucear sobre estos asuntos. Abel Romano viene de Utrera con unos ojos que nada más que les dejo que los vean. Mira. ¡Gracias! Imagino rosas y en sus pétalos más puertos llenos de ternura igual que tus besos. ¡Llévatela! El aroma de mi piel y si la quieres llevar, dale beso de pasión porque ya está enamorado de unos labios y unos ojos que derraman la paz para siempre. ¡Llévatela! Quédame de tu beso, morena, quédame de tu cuerpo que a mí me quema. Quédame de tu beso, morena, quédame de tu cuerpo que a mí me quema. Bueno, pues estamos con Abel Romano. Nos presenta el disco de Rebelde Producciones. Nos viene desde Utrera en directo. ¿Dónde estaba grabando ese videoclip? Porque es en un restaurante de Utrera, de tu pueblo y el de mi madre. Bienvenido a esta que es tu casa. Muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes. El sitio es precioso. Sí. Utrera es una gran desconocida. Utrera es maravillosa, ¿no? Para mí, bueno, para un utrerano es maravillosa y bueno, yo creo que de cara también a Andalucía, a España entera y a cualquier parte del mundo, Utrera es maravillosa, ¿no? Tanto como cuna del toro bravo, del flamenco, de muchas comidas también y demás y tradiciones. Y bueno, tú lo has dicho todo, ¿no? ¿De dónde bebe? Porque Utrera ha dado grandes artistas. Desde, bueno, la Fernanda, la Bernarda, Bambino, quien tú quieras. ¿De quién bebes tú? Bueno, a mí, desde chico, a mí me ha gustado mucho escuchar a Manolo Caracol, por ejemplo. Me ha gustado escuchar también mucho a Arcángel, también, que está muy pegando fuerte también ahora mismo en el flamenco. Y bueno, más que nada, flamenco, flamenco, he bebido de ellos, ¿no? Que no es que tenga tampoco yo una... Una invitación marcada, ¿no? Claro, tampoco tenga... No he venido de nadie, en mi familia no ha nacido ninguno artista ni nada. Bueno, me he pegado yo el paso y nada, hemos salido y... ¿Qué diste cuando planteaste eso de, mamá, quiero ser artista? Yo comencé hace ya 10 años y, bueno, ya tenía yo ganas de... Hace 10 años grabé una primera maquetita de cinco temas, por aquí cerquita, en los palacios de Villafranca. Y, bueno, ya ahora me ha animado porque llevo ya 10 años profesionalmente dedicándome a la música, ¿no? En salas, bares, discotecas, eventos de todo tipo y, bueno, ya tenía yo ganas de lanzarme y de hacer algo profesional, algo más serio y contar con gente buena y demás. Tenemos nueve temas en este nuevo disco, de tus besos, quizás con la que abres y de la que te sientes un poquito más orgulloso. ¿Qué has dejado en este disco tuyo? Bueno, pues, de tus besos, por ejemplo, es el que abre el disco y el que más ha sonado también hasta ahora, ¿no? Desde marzo que se empezó a sonar y demás, que se dio la luz en marzo, todas las plataformas digitales y demás, bueno, pero Radio Lé también, agradecer a la casa de Radio Lé, a Cadena Ser y demás, que apostó por de tus besos, que es el single y el que se ha grabado también el videoclip, que se ha visto ahí. Y, bueno, le tengo cariño a los nueve, ¿no? Pero este, como quien dice, es el que más, porque es el que me ha dado más publicidad o me ha dado más a conocer, ¿no? ¿Qué papel juega la imagen dentro de las promociones de un disco? La imagen tuya, el ser un niño guapo. Bueno, no sé, yo vendo mi música, ¿no? Ya que tenga los ojitos verdes, como te ha dicho, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo lo que vendo es mi música y la imagen también es importante, claro que sí. Pero, bueno, yo intento ponerme mi camisita arregladito y vámonos a verlo. Venga, ¿me vas a dedicar de tus besos? Claro que sí. ¿Para ti, para todo el Corredo Andalucía? Sí, señor. Pues me voy a sentir como una espectadora privilegiada. Nosotros lo vamos a dejar con la música, bueno, de tus besos, en directo de este disco que no puede faltar, de Abel Romano, que me va a dar un concierto privado, así que envidia para todas ustedes. Ya es fin de semana, así que ya el lunes volveremos a estar aquí informando de todo lo que acontece en Sevilla, la provincia, España, el mundo y de lo que está pasando. Muchísimas gracias, de verdad, Abel. A ti, Eli, y al Correo. Venga. Quédame de tus besos, morena, quédame de tu cuerpo, que a mí me quema, quédame de tus besos. Una rosa y en tu pelo, está regada de por vida, sin espinas que se clave, ya gané en mí las heridas. Imagino rosas y en sus pétalos más puestos, llenos de ternura, igual que tus besos. Llévatela, el aroma de mi piel, y si la quieres llevar, dale beso de pasión, porque ella está enamorada de unos labios y unos ojos, que derraman la paz para siempre. Llévatela, quédame de tus besos, morena, quédame de tu cuerpo, que a mí me quema, quédame de tus besos. Morena, quédame de tu cuerpo, que a mí me quema, quédame de tus besos.